Hoy en Tuguedertú nos acercamos a la costa de Ipuzcoana. Entre mar y montaña se encuentra Haya, un bonito municipio rodeado de parajes que os acercarán maravillosamente a la naturaleza. Y en el barrio Urdaneta se encuentra asentado el agroturismo Sagar Maneta, un bonito caserío que pone a disposición del turista dos apartamentos con capacidad para 6 y 8 personas. Con cocina, salón comedor, baño y todos los utensilios necesarios para que la estancia sea lo más cómoda y acogedora posible. Entre su equilibrada decoración y sus increíbles vistas sentirás la paz y la armonía que tanto estabas buscando. Si lo deseas, el agroturismo Sagar Maneta ofrece un apetitoso desayuno en este moderno comedor. Sus amplias cristaleras permiten disfrutar del maravilloso paisaje que tenemos delante de nuestros ojos. Este caserío está condicionado para la estancia de familias o grupos. Sus propietarios son ganaderos, por lo que tendrás la oportunidad de conocer a sus queridos animales. Desde su terraza se divisa Zarau, con su extensa playa y el mar que la empapa. A golpe de vista también tendrás el verde de los amplios campos y montañas. Aitori Rureta Goyena, propietario del Sagar Maneta, nos cuenta que nos encontramos en un lugar estratégico de la costa vasca. Un fin de semana es suficiente para conocer los más bellos rincones de la zona. Como hemos comentado, el agroturismo Sagar Maneta está muy cerquita de Zarau. Un municipio perfecto para realizar deportes de agua, montaña y aventura. Y lo cierto es que sus alrededores nos dejaron boquiabiertos. Disfrutamos increíblemente de sus mágicos paisajes. De Zarau se puede ir andando hasta Getaria. Pequeño pueblo pesquero donde la tradición marinera se palpa en el ambiente. El recorrido de la costa nos lleva hasta los Flis de Zimaya. Unos tesoros geológicos que han quedado al descubierto debido a la acción continua del mar. Para finalizar el recorrido nos acercamos hasta el Parque Natural de Pagoeta, al Parque de Iturrarán. Enclave perfecto después de haber dejado atrás el mar para introducirnos y envolvernos con el manto verde de sus jardines botánicos. Descubriendo una gran variedad de árboles, plantas y flores. No puede faltar un paseo por el pueblo de Haya, donde sus casas de piedra, su iglesia y sus alrededores nos encantaron. Ahora ya sabes, si te apetece conocer la costa de Ipuzcuana, haz una parada en el agroturismo Sagar Maneta. No se me ocurre mejor sitio para descansar y disfrutar. Ven para sentirlo.